No me he puesto la gorrica de invierno, que ya apetece por las noches y las madrugadas tela. Bueno, las madrugadas a mí no me pillan. Y vamos a cantar por los Beatles, en castellano. Fer, ¿me la pediste? Aquí va. Es súper fácil, ¿eh? Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, pero muy rápido. De do golpe, o si no así. Bueno, y los acordes, re mayor, la mayor, si menor y un poco sol mayor. No tiene más, venga que me pedís tutoriales y no puedo estar. Desmón entra en vía a Joyerova y un anillo a Moli le compró. Él va a verla, ella que en la puerta está, se lo regaló, algo más esta canción. Obladí, obladá, se nos va, ay, la vida como se nos va. Obladí, obladá, se nos va, ay, la vida como se nos va. Pocos años después construyeron un hogar. Con un par de pequeños se encuentran hoy, Desmón y Moli y yo. Desmón muy feliz en el mercado está, y sus chicos le van a ayudar. Moli en su casa se hace maquillar y por la noche en la orquesta va a cantar. Obladí, obladá, se nos va, ay, la vida como se nos va. Obladí, obladá, se nos va, ay, la vida como se nos va. Obladí, obladá, se nos va, ay, la vida como se nos va. Besicos, que no se nos pase el arroz sin vivir la vida a tope con el corazón.